Bien, acabamos de compartir la palabra del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Cadena Nacional, un medio de comunicación que ha utilizado en muy pocas veces y de manera excepcional en esta oportunidad la utilizó para dar a conocer un viaje que se dio entre fiscales, también empresarios y jueces al sur de nuestro país, que fue difundido por muy pocos medios de comunicación. El Presidente comenzó señalando que se había advertido en varias oportunidades la existencia de sótanos en la Argentina, pidió por funcionarios honestos, jueces probos, empresarios no corruptos y que esta situación evidentemente lastima a la democracia en nuestro país. Principalmente pidió que al Ministro de Justicia comience una investigación sobre este viaje que realizaron fiscales, jueces y empresarios en la estancia de Joe Lewis, en el sur de nuestro país. También un sumario a los funcionarios judiciales que están involucrados en este viaje. Eso se solicita al Consejo de la Magistratura, también a la Legislatura Provincial, a aquellos que tengan que ver con este viaje. Como el Presidente había señalado, no fue difundido por todos los medios de comunicación, por eso decidió utilizar la cadena nacional para darlo a conocer. Vamos a estar, por supuesto, analizando este tema con Néstor Epósito, con todo el equipo de la Edición Central de Televisión Pública Noticias a las 20. Los esperamos.